La Buena Nueva La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un signo tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige un signo Pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra Cuando juzguen a esta generación Los hombres de Nínive se alzarán Y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más grande que Jonás Cuando juzguen a esta generación La reina del sur se levantará Y hará que la condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Qué alegría es para nosotros Escuchar la palabra de Dios El Santo Evangelio La Buena Nueva Para hoy lunes 20 de julio Mis hermanos y mis hermanas Como les decía Hoy nosotros los colombianos Celebramos el Día de la Independencia El 20 de julio Y por esta fecha Algunas personas también celebran La fiesta del Divino Niño Yo personalmente le tengo un amor Muy especial A la infancia de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y Dios me ha dado el don De tener esta imagen Que es réplica de la que está En el santuario del 20 de julio Y fabricada por la misma persona Que fabricó la que se venera En ese santuario Hoy le pedimos A nuestro Señor Jesucristo Que por los méritos De su divina infancia Los deseos de nuestro corazón Se hagan realidad Ahora mis hermanos y mis hermanas Vamos a entrar En el Evangelio Que hemos escuchado Hemos escuchado una parte Del Evangelio de San Mateo Tomada del capítulo número 12 Versículo del 38 Hasta el 42 El título que le da La Biblia a Jerusalén Es el signo de Jonás Y vean que interesante esto Dice que entonces Le interpelaron Algunos escribas y fariseos Vean Los escribas y los fariseos Hacían parte De los enemigos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Cinco enemigos Encontramos nosotros En el Evangelio Primero los herodianos Segundo los saduceos Tercero los fariseos Cuarto los ancianos Y quinto los escribas Los más arraigados De todos ellos Eran los fariseos Y los escribas Pero sobre todo Los escribas Y estos dos grupos Que representan A los enemigos de Jesús Están siempre pendientes De lo que hace Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Los escribas Eran los que se encargaban De estudiar Y de interpretar La ley Y los fariseos Eran los que se encargaban De cumplir La ley Por la ley El cumplimiento El cumplo Y miento Y estas personas Se acercan a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y le dicen En un primer momento Maestro Vean que interesante Maestro Escribas y fariseos Le llaman maestro De manera hipócrita Y entonces Continúan Ellos diciendo Queremos ver Un signo Hecho por ti Queremos ver Un signo Hecho por ti Ellos les están pidiendo Un signo A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Pero este signo No se lo piden Para creer en él No se lo piden Para volverse a él No se lo piden Para convertirse A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Sino se lo están pidiendo Solamente Por ponerlo a prueba Se lo están pidiendo Solamente Como por un show Por un espectáculo A ver que es lo que está sucediendo Pero no hay conversión En mi corazón Y el Señor Jesucristo Se lo va a decir Más adelante Si querían ver signos Ya el Señor Había hecho signos Y ustedes ponen Su mirada Mis hermanos En el mismo capítulo 12 Del Evangelio de San Mateo En el versículo 9 El Señor Cura a un hombre Que tenía La mano paralizada Y lo hace Delante de ellos mismos De los escribas Y de los fariseos Si ustedes ven Mis hermanos Capítulo 12 Versículo 22 Al Señor Le presentan Un endemoniado Que era Ciego Y mudo El Señor Expulsa Este demonio Y el ciego Y el mudo Ve y habla Y que es lo que dicen Estos personajes Los escribas Y los fariseos Dicen que el Señor Expulsa a los demonios Más que por el poder De Belzebú El príncipe De los demonios Y quienes dijeron esto Los escribas Y los fariseos Podemos constatarlo En el Evangelio De San Mateo En el capítulo 9 Versículos 22 Al 34 En el Evangelio De Lucas Capítulo 11 Versículos 14 Y 15 Y aquí mismo En el capítulo 12 Versículo 22 En adelante Ellos Querían ver un signo Pedían un signo Y el Señor Que conoce El corazón Saben Cuál es El motivo Por el que piden Este signo El Señor Los va a reprender Diciéndole El Señor Generación malvada Y adúltera Está diciendo el Señor Vean que interesante Estos malvados Y adúlteros Está diciendo el Señor Entonces Padre Pedir signos Es malo Escúcheme Escúcheme muy bien Si lo hacemos Por un show Si lo hacemos Solamente para Poner a prueba Al Señor Claro que sí Pero si lo hacemos Para evangelizar Para extender El reino Los cielos En el corazón De todos aquellos Que vivan Este signo O esta sanación O esta liberación O todos aquellos Que compartan Con una persona Que ha sido Escúcheme muy bien Privilegiada Bendecida A través de un signo No es malo Es para la edificación Del reino Los cielos En el corazón De las personas Yo quiero ir con ustedes A una parte Del libro De los hechos De los apóstoles En el capítulo 4 Versículo 29 En adelante Nosotros vamos A escuchar Como Pedro y Juan Son perseguidos Y son enviados Ante el Sanedín Después en el capítulo 4 Del libro Hecho de los apóstoles En el versículo 23 En adelante Vamos a escuchar La oración De los apóstoles En medio De la persecución Y veáis contenido De la oración Apostólica Capítulo 4 Versículo 29 Del libro De los hechos De los apóstoles Y dicen Y ahora Señor Ten en cuenta Sus amenazas Y concede A tus siervos Proclamar Tu palabra Con valentía Dice el versículo 30 Extiende Tu mano Para realizar Curaciones Signos Y prodigios Por el nombre De tu santo Siervo Jesús Acabada su oración Retembló El lugar Donde estaban Reunidos Y todos Quedaron llenos Del Espíritu Santo Y proclamaban La palabra De Dios Con valentía Vean que bonito Esto El versículo 30 Te lo repito El versículo 30 Extiende Tu mano Para realizar Curaciones Signos Y prodigios Que le están pidiendo Los apóstoles Y en lo largo Y ancho En el libro De los hechos De los apóstoles Vamos a ver Cómo Dios Obraba Signos Prodigios Y milagros A través De estos apóstoles Ungidos Y transformados Por el poder Del Espíritu Santo Entonces Padre Bernardo ¿Es malo pedir signos? No, 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 no De ninguna manera Siempre y cuando sea Para darle la gloria Al Señor Siempre y cuando sea Para edificar El reino De los cielos En el corazón De aquel Que recibe Este signo Este milagro Este prodigio O en las personas O en las personas Que comparten Con él Yo personalmente Soy un sacerdote Que creo En el poder Sanador Y liberador De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y he visto Con estos ojos Decía mi papá Que se los han Algún día De tragar los gusanos He visto Con estos ojos Mis hermanos Sanaciones Milagros Y prodigios Y como alrededor De esta persona Y de su familia Se convierten A nuestro Señor Jesucristo Gracias a lo que Ha sucedido Es un signo Para edificar El reino De los cielos Si ustedes se ponen A pensar Al final De todos los evangelistas El evangelio De San Marcos Especialmente En el capítulo Dieciséis Versículo Quince En adelante Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Le va a hacer El envío Misionero A los apóstoles O la gran comisión Que llaman Algunas personas Y dice A partir del Versículo Diecisiete Estos son Las señales O los signos Las señales O signos Que acompañarán A los que crean En mi nombre Expulsarán Demonios En mi nombre Hablarán Lenguas nuevas Tomarán Serpientes En sus manos Aunque beban veneno No les hará daño Impondrán Las manos Sobre los enfermos Y estos Se pondrán Bien Vean que bonito Esto Los que crean En el nombre Del Señor Los acompañarán Signos Prodigios Y milagros Entonces ¿Por qué Nuestro Señor Responde así A estos fariseos Y a estos escribas Que se presentan Delante del Señor Para pedir un signo Porque piden un signo Para ponerlo a prueba Porque piden un signo Para tener de que acusarlo Porque piden un signo No por conversión De corazón Sino solamente Por una inquietud humana Piden un signo Solamente Para que este signo Sirva de acusación Frente a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y el Señor dice Generación malvada Y adúltera Piden un signo Y no se le dará Otro Que el signo Del profeta Jonás Y va el Señor Ahora a explicar En dos partes En el versículo 40 Y después En el 41 ¿Cuál es Este signo De Jonás? Este signo De Jonás Se puede explicar En dos diferentes dimensiones La primera dimensión Dice el Señor En el versículo 40 Porque de la misma manera Que Jonás Estuvo en el vientre Del cetáceo Tres días Y tres noches Así también El Hijo del Hombre Estará en el seno De la tierra Tres días Y tres noches Es decir El Señor aprovecha Que le están pidiendo Un signo Y da El Señor Una profecía Da una palabra De lo que va a suceder En el misterio pascual De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y está Hablando el Señor De una manera No directa Pero si Está hablando El Señor Y está El Señor Diciendo Que Él Va a resucitar Que solamente Va a durar Tres días Y tres noches En el seno De la tierra Pero que el Señor Se va a levantar Es lo que está Diciendo nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y esta cita Del versículo 40 Está tomada A su vez Literalmente De el libro De Jonás En el capítulo 2 Versículo 1 Si ustedes quieren Vayan y lean El libro de Jonás Y van a encontrar Que habla acerca De esto Que está hablando Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces El Señor Jesucristo Está en este momento Hablando acerca De su resurrección Dice la Biblia Que lo salen Cita literal De Jonás 2 1 Que sólo De manera aproximada Se aplica Al intervalo Entre la muerte Y la resurrección De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ya el mismo Señor Jesucristo A lo largo y ancho Del Evangelio Le va a anunciar Tres veces A sus apóstoles Que él va A Jerusalén Que va a ser Apresado Que va a ser Maltratado Que va a ser Pasar por la muerte Pero que al tercer día Resucitará Les ha dicho Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces El signo de Jonás Se puede entender Gracias al misterio Pascual de Cristo El intervalo Entre la muerte Y la resurrección Del Señor Que lo celebramos Nosotros los católicos El jueves Viernes Sábado Y domingo Escúcheme muy bien De la Semana Santa Lo que es El misterio Pascual de Cristo Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Este es El signo Que el Señor Le va a dar A esta generación Adúltera A esta generación Perversa Que pide signos Solamente Para poner a prueba A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ahora el Señor Jesús En el versículo 41 Le va a develar Porque Él sabe Que el corazón Y el signo Que piden Estas personas Está lejos De verdaderamente La confianza Y el poder De Dios Que solamente Quieren ver un signo Para sus apetencias Personales O solamente Quieren signos Como si fuera Un show A ver Que es lo que Está sucediendo Eso lo dice El versículo 41 Los Ninivitas ¿Quiénes eran Los Ninivitas? Recordemos Mis hermanos Que el imperio Asirio El que llevó En el año 721 El reino del norte A el exilio Lo llevó A Nínive Nínive Era la capital De este imperio Del imperio Asirio Que había Llevado El reino del norte A el exilio Junto con Damasco Y había intentado También Mis hermanos Apoderarse Del reino del sur Sin embargo El rey Ezequías Le rogó al señor Y el señor Envió a su ángel Que hirió ese día A más de 185 mil soldados Levantaron el campamento Y se volvieron A Nínive Eran personas paganas Personas que no Creían en Dios En Yahvé De ninguna manera No tenían Ningún tipo de fe Sin embargo Dios envía A un profeta Al profeta Jonás Y dice el señor Los Ninivitas Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se Convirtieron Por la predicación De Jonás Y si ellos Se convirtieron Por la predicación De Jonás Va a decir el señor Y aquí Hay algo Más grande Que Jonás Escúchenme muy bien ¿Y quién es Nuestro señor Y salvador Jesucristo? Si ustedes ponen Su mirada Unos versículos Más atrás Mis hermanos En el capítulo Número 11 Versículo 21 Hasta el 24 El señor Va a reprender A tres ciudades Y el señor Va a decir Hay de ti Hay de ti Corazail Hay de ti Betzaida Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran Hecho los milagros Los signos Los milagros Que se han hecho En ustedes Tiempo a Que con vestido De penitencia Y ceniza Se habrían Convertido Y esto es importante Mis hermanos Porque esa es la clave La conversión Entonces donde Nuestro señor Jesucristo Había hecho Más signos Más prodigios Más milagros Este pueblo Se mostraba Con una actitud Impenitente No se habían convertido No se habían vuelto A nuestro señor Y salvador Jesucristo Y por eso el señor Le dice Hay de ti Y después el señor Va a reprender A la ciudad Que le llamaban Su ciudad Que es Cafarnaún Y tú Cafarnaún Hasta el cielo Te vas a encumbrar Pregunta el señor Hasta el abismo Te hundirás Porque si en Sodoma Se hubiesen hecho Los milagros Que se han hecho En ti Aún Susistiría Hasta el día De hoy Por eso les digo Que el día del juicio Habrá Menos rigor Para la tierra De Sodoma Que para ti Y está hablando De Cafarnaún Que fue donde Nuestro señor Jesucristo Puso su sede Recordemos Que fue La ciudad Donde el señor Jesucristo Vivió Después de haber Iniciado Su ministerio Público El señor Se fue a Cafarnaún Recordemos El señor Nace en Belén Después vive en Egipto Después de Herodes Pasan a Nazaret Y después de que El señor Cumple 30 años Se va a vivir A Cafarnaún Y allí el señor Hizo milagros Prodigios Signos Cuando usted Va a Tierra Santa Y visita Esta ciudad Le hablan A usted De todo lo hermoso Entre otros milagros El señor Jesucristo Hizo uno Mis hermanos Y mis hermanas Que es El levantamiento De la sanación De aquel hombre Que estaba paralítico Y lo bajaron Abriendo el techo Y lo pusieron Frente a nuestro señor Y salvador Jesucristo Pero también El señor Hizo un milagro Muy hermoso Mis hermanos Y mis hermanas Que es la curación Del criado Del centurión romano Y todo esto Sucedió En Cafarnaún Sin embargo Se muestran Con actitud Impenitente No se convierten Y ahí Mis hermanos Y mis hermanas Está la clave De todo este texto En la conversión Entonces si usted Está enfermo Si usted está enferma Si usted está Siendo oprimido Está pasando Por dificultades Usted dirá Padre Es malo pedirle Al señor Que me sane Es malo pedirle Al señor un signo No, no es malo De ninguna manera Pero si usted Se lo pide Solamente Por una apetencia humana Solamente Porque tiene la necesidad Pero no quiere Volverse al señor Es mejor que no se lo pida Porque lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Es convertirnos Conversión La palabra Conversión Es volvernos a Dios Es salir De para entrar En Salir del pecado Para estar En la gracia de Dios Es salir De una vida De lecanía de Dios Para estar En la cercanía De nuestro señor Y salvador Jesucristo Es buscar El rostro De Dios La intimidad Con Dios Ser amigo De nuestro señor Y salvador Jesucristo Esto es lo que El señor quiere Busca primero El reino De Dios Y todo lo demás Vendrá Por añadidura Pero si nosotros Pedimos signos Como los pedían Los mismos personajes Que se acercaron A Jesús Entre otros Ustedes saben Que el primer milagro Lo logró Nuestro señor Jesucristo En Cana de Galilea Y el segundo signo Y el segundo milagro También lo obra Nuestro señor Y salvador Jesucristo En esta Misma ciudad Si ustedes leen Conmigo San Juan En el capítulo 4 Versículo 46 En adelante Dice la Biblia Que nos sale Segundo signo En Cana Curación Del hijo De un funcionario Real Esta palabra Signo Es muy propia Del evangelio De San Juan Sin embargo Este funcionario Se acerca con fe A nuestro señor Y salvador Jesucristo Cuyo hijo Estaba enfermo En Cafarnaum Vean que interesante Esto Donde nuestro señor Va a ir a vivir Donde va a poner Su sede Y entonces Este hombre Le pide a nuestro señor Dice Cuando se enteró De que Jesús Había venido De Judea A Galilea Fue a él Y le rogaba Que bajara A curar A su hijo Porque estaba A punto de morir Entonces Nuestro señor Jesucristo Aprovecha Mis hermanos Esta petición De este hombre Y el señor Reprende A la generación Diciendo Si no ven Signos Y prodigios No creen La Biblia Jerusalén Nos dice El reproche No se dirige Al padre Del niño Cuya fe Ha quedado Patente En el versículo 47 Cuando le dice Ve a curar A mi hijo Creía en Jesús Sino Sino más bien A los contemporáneos Del evangelista A aquellos Que no creen En nuestro señor Y piden signos Solamente Como una burla Como estaban Haciendo Estos escribas Y estos fariseos Nosotros Muchas veces Que creemos En nuestro señor Y salvador Jesucristo También Nos suele pasar Lo que le pasó A este Gran apóstol Llamado Santo Tomás Santo Tomás Pedía signos Si no veo Sus llagas Y meto Mi dedo En sus manos Y no meto Mi mano En su costado No creeré El señor Jesucristo Se le presenta Y el señor Le dice a Tomás Acerca aquí Tu dedo Y mira mis manos Trae tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino Creyente Eso es lo que El señor Quiere de nosotros Que creamos En él No solamente Signos Para ponerlo A prueba De ninguna manera Sino que creamos En nuestro señor Y salvador Jesucristo Dice el señor Dichosos Los que han visto Y han creído Dichosos Los que no han visto Y han creído Y eso es lo que El señor Quiere con nosotros Que creamos en él Que nos volvamos a él Que nos convirtamos a él Y teniendo a él Viene todo Todo lo que necesitemos Viene con la conversión El señor Jesucristo Les va a decir Este signo de Jonar Lo van a tener En dos sentidos Primero Habla el señor El intervalo Entre la muerte Y la resurrección Y segundo Lo que el señor Pide es Conversión Volvernos a él Y pone un ejemplo También De otro No un pueblo pagano Si una persona Extranjera pagana Como era La reina del sur Y va a decir Que la reina del sur Se levantará en el juicio Contra esta generación Y la condenará Porque ella vino De los confines De la tierra A oír La sabiduría De Salomón Y aquí hay alguien Más grande Que Salomón Que es nuestro señor Y salvador Jesucristo Si ustedes leen Mis hermanos Primera de Reyes Capítulo 10 En adelante Van a encontrar Este pasaje Que nos habla Acerca de la reina del sur Así como Los ninivitas Se convirtieron Por la predicación Del profeta Y la reina del sur Vino A escuchar La sabiduría De Salomón Nosotros tenemos Que volvernos A nuestro señor Y escuchar A nuestro señor Y creer En nuestro señor Entrellarle nuestra vida A nuestro señor Y decir Señor Tenemos fe Aumenta nuestra fe Queremos creer Más en ti Eso es lo que el señor Jesucristo quiere De todos Y cada uno De nosotros Hoy Mis hermanos Y mis hermanas Abrámosle el corazón Al señor Aceptémoslo a él Como nuestro señor Y nuestro salvador Si estamos viviendo Lejos del señor Pues vivamos cerca Del señor Conversión Es lo que nos pide Nuestro señor Hagámoslo a través Del corazón De la Virgen María Uno de los mensajes Fundamentales De la Virgen María En Fátima Fue ese La conversión Conversión Necesaria Para la salvación Volvámonos a Dios Entrémosle Nuestra vida Y reconozcámoslo a él Como nuestro señor Y nuestro salvador Y lo que Dios quiera Hacer en nuestra vida Percibámoslo Con mucha fe Y con mucha alegría Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Líbranos Señor De la tentación De pedir pruebas De tu ternura Y danos ojos Para verte En los acontecimientos diarios No nos prive De tu presencia Y haznos vivir En la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis hermanos y mis hermanas Hemos llegado al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy lunes Lunes 20 de julio Mis hermanos Y mis hermanas Hoy oramos Por este país Colombia Que Dios bendiga Colombia Y que Dios nos dé La verdadera libertad Como dice Gálatas Capítulo 5 Versículo 1 Jesucristo nos liberó Para ser libres Hay que sostenernos En esta verdadera libertad Le pedimos al Señor Por los méritos De su vida infancia Que bendiga A Colombia Y que los deseos De los colombianos Que pronto Ver la paz Se haga realidad Mis hermanos Y mis hermanas Antes de irme Yo les agradezco A todos ustedes Por estar conmigo Hoy hemos iniciado Este proyecto De evangelización 24 horas al día 7 días a la semana Dedicado De una manera especial Al divino Niño Jesús Yo quiero pedirle Mis hermanos No me abandonen Por favor Recen por mí Recen por este ministerio Queremos evangelizar Vamos a estar Desarrollando Alguna serie De programas Si Dios lo permite Para todos Y cada uno De ustedes Vamos a utilizar El material Que hemos Grabado Durante tantos años Para compartirlo Con todos Y cada uno De ustedes El deseo Nuestro es La evangelización Evangelizar A través del corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Espero que este Proyecto de evangelización Sea muy próspero Espero que este Proyecto de evangelización Llegue a muchos Corazones Y que muchos Se conviertan Al escuchar La palabra De Dios Mis hermanos Y mis hermanas También los invito A que se unan Con sus oraciones Y sus donaciones Para el sostenimiento De este proyecto De evangelización Evangelizar A través de las redes sociales Es muy costoso Muy caro Las personas Los equipos El proyecto Necesitamos sostenerlo Así que por favor Haciendo cuentas Matemáticas Hemos caído en la cuenta De que Producir un minuto al aire Cuesta un dólar Yo le pregunto a usted ¿Cuántos minutos Usted quisiera patrocinar? Usted dice Padre Le quiero patrocinar Un minuto Una vez en mi vida Gloria al Señor Gracias Un dólar Para la evangelización Y si usted quiere patrocinar más Pues así mismo sume Si usted dice No padre Quiero patrocinarle El programa de la abuela nueva Que dura 30 minutos Entonces serían 30 dólares Para la evangelización Pero Ustedes son Los que deciden Algunos dirán No padre Yo no tengo nada Para colaborarle Entonces regáleme Un ave maría Regáleme Un padre nuestro Regáleme Una oración Pidiéndole al Señor Que abra los cielos Y que la bendición Sea derramada Sobre este proyecto A través del corazón Inmaculado De la Virgen María Mis hermanos Yo les agradezco A todos y a cada uno de ustedes Por estar siempre presentes De este servidor Y acompañar la misión Que el Señor Nos ha regalado Quiero impartir Sobre ustedes La santa bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Dios les bendiga La Virgen María Les guarde siempre Gracias por estar conmigo Si Dios lo permite Hoy lunes 20 de julio A las 4 de la tarde Después de la coronilla De la Divina Misericordia Vamos a estar en un super chat Compartiendo con todos Y cada uno de ustedes Así que por favor Yo los espero hoy A las 4 de la tarde Mis hermanos y mis hermanas Recen por mí Recuerden que yo soy El Padre Bernardo Moncada Su amigo Su sacerdote Que yo soy su servidor La Virgen María Su sacerdote Su sacerdote De la Virgen María Su sacerdote De la Virgen María